Rafael, buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes a punto com, el pie del deporte. Primero hábleme del resultado. ¿Qué tal vio el equipo? ¿Qué le parece el resultado? ¿Es un buen resultado? Creo que es un super partido. Creo que fue un partido muy bien jugado por ambos equipos. Mucha competencia, mucha intensidad. Usted quiere hacer lo que hemos hecho durante tres años, ir a ganar de visita. ¿Cómo se ha sentido en el nuevo rol ahora como presidente de los Pueblos Pueblos? Igual. No cambian mis funciones. La pregunta obligatoria, los aficionados que se quedaron afuera. ¿Usted nos puede explicar qué fue lo que sucedió? ¿Qué cantidad de aficionados más o menos fueron? No sé cuántos, pero era la 12. La barra de la juela, de la oficial, la que nosotros no dejamos entrar en ningún partido de nosotros. Decía ahora don Ricardo Chacón que dentro de esos aficionados había aficionados como usted y como yo, que no eran de la 12. Pagan justos por pecadores. A la 12 se le advirtió que no viniera. Si no hicieron caso, entonces yo no tengo la culpa. Que se reclamen entre aficionados. ¿Cómo se identifican que son aficionados de la 12? Yo no tengo la menor idea de cómo, pero si la Fuerza Pública, y hay un plan de seguridad aprobado por la Fuerza Pública, donde se dice que no va a ingresar la barra visitante, pues yo creo que no hay más que decir. Es la Fuerza Pública la máxima autoridad para este tipo de eventos. La decisión entonces la toma la Fuerza Pública, ¿no? Nosotros proponemos, no, y nosotros no hemos recibido la barra de Alajuela hace muchísimos años en nuestro estado. Esa 12. Para nosotros no existe. Para la institución como liga, sí. Yo creo que esa pregunta debería hacérsela usted a Alajuela, no a Jafet. A Jafet ahorita. De cómo se identifican, debería hacérsela usted a ellos. Ahorita que estaba hablando con don Ricardo, que lo vimos ahí, pues en un momento saludándose o demás, ¿verdad? Cada quien vela por sus intereses, pero fuera de ello, ¿todo bien? En cuanto a este tema, ¿no se toca? ¿O sí? Habla un poco de eso. No, no. No, no. Estábamos hablando de los 90 minutos por la vida. De que ahora, cómo se va a jugar y todo lo bonito que siempre está en esa actividad.